Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mete paellera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Mira dónde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! Hay que hacerla, hay que hacerla para ahora. Con los dos sacos de arroz. ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Es tuyo con el machado! ¡Con el machado y con la patrilla! ¡El cocinero! ¡No vean! ¡Vean! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. ¡Vamos! ¡Me cobró el tío la patrilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Había bajada más el agua y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba abogada en las paelleras! ¡A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Ahí! 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 ¡Ya no trapero mal! ¡La cocina! ¡Ya borří sin la cocina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡No lo cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, dos. Ya está, Jesús no es para tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.